Charlie, ¿estás pronto? Dale que arranca. Vamos arriba. MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana. Más solicitados de la semana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ranking, resumen de lo que pasa entre semana. El NAMASB lo ves acá en Canal 10. El resumen del ranking MTU. Los que siempre votás por el 093 80 80 49. Con el auspicio Aire FM 100.3 y Apache Look, la marca del momento, recorremos la lista. Antes te cuento que hoy, 16 de julio del año 50, Uruguay era campeón del mundo. Salud. También es el cumpleaños de Rubén Rada. Felicidades para él. Y mañana domingo es el día del árbitro. Felicidades para todos. Repasamos la lista. Nuestro 10. Más joven a del 13. Contigo hasta morir. Es que tú eres quien consiente mis caprichos. Número 9. Mariana Gau, Los Picantes, Mi Corazón te Espera. Aunque tengo pizza, pero tú no llegas. Y si te viene mi corazón... Número 8. Parece, Mariano Bermúdez. Parece que vos y yo tenemos algo más que una conexión. Hoy puesto 7. Martín Quiroga, aguanta presión. Aguanta presión que llegó Quiroga. Es peor de todo. Número 6. La descarga, Noche de Perdedor. No sé por qué fue que me dejaste. Puesto 5. Vales Abritos, supéralo. Número 4. Mira, Opara. Puesto 3. La auténtica, Rakata. Número 2. Los Picantes, Carlos Corti. Lágrimas negras. Número 2. Tú me quieres dejar. Puesto 2. Puesto 2. Yo me voy a mi casa, aunque me encuentres. Y el número 1. Puesto 1. Amanda y Luna, vivir así es morir de amor. Número 1. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía, vivir así es morir de amor. Nos vamos, por supuesto, nos encontramos entre semana, de lunes a lunes en A más B, para tu ranking y para todo el programa MTU. El próximo sábado, por supuesto, el resumen aquí nuevamente en Canal 10. Con los pisos de Aire FM 100.3 y Apache Look, la marca al momento. Te dejo el chiste malo de la semana. Si vas a un restaurant indio, ¿podés decir que tenés reserva? Chau, hasta la próxima. Aire FM 100.3. La radio de mayor audiencia comprobada del Uruguay. Aire 100.3. 24 horas de música tropical.